Música Te mando señales de humo como un fiel apache Pero no comprendes el grupo y se pierde en el aire Me mando con la punta de un beso que rosa la tarde Y un código amor se transmite el pequeño de un ángel Se dice que la hay en el aire Música ¡Gracias!